Les cuento un secreto, ¿saben por qué marzo es el mejor mes de todo el año? Es un año re lindo, o sea, es precioso No, bueno, yo les voy a explicar Porque se cumplen 8 años de que Chávez se murió, por supuesto ¡Lombre con el grande! O sea, tengo unas ganas de estar en la playa celebrando que Chávez se murió ¡Hale, cómo están! Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo video El video de hoy estoy súper feliz porque como algunos ya sabrán Yo soy fan de hacer... se me olvidó quitarme los audífonos ¡Y en la parte del video, I'm going! ¡No soy un desastre! En el video de hoy estoy muy feliz porque estoy haciendo holes Y como algunos sabrán, bueno, nadie sabe, porque nadie sabe acerca de mi vida Soy demasiado fan de hacer holes, o sea, de verdad no se hacen una idea de lo que soy fan De verlos y de hacerlos Me ven los holes enteros, los unboxings, todo eso de Ana Zarelli y de Lizzie enteritos De verdad, o sea, enteritos Yo digo que mi dopamina son los holes de ellas porque es que son preciosos O sea, me encantan los benditos holes No lo sé, no me pregunten por qué, yo tampoco lo sé Cuando lo descubra se los diré Antes de comenzar les quería decir que la marca me ha regalado estas cosas para que les diga cuál es mi opinión acerca de esto Así que sí, eso no quita que mi opinión sea honesta Porque miren, ya yo pasé por eso De verdad, ya yo pasé por eso Ya yo entiendo lo que es el sufrimiento de pasar por perder tu dinero porque una influencer recomendó tal cosa Ya yo sé lo que se siente Yo lo sé Y ojalá ustedes no pasen por eso Porque al final recomiendan cosas que terminan siendo un asco Y es como Es una tienda online que vende bikinis, accesorios, ropa, etc La verdad es que puedes conseguir cangas muy buenas Tipo desde 10 dólares hasta 25 dólares En cuanto a bikinis que desde mi opinión Los precios están bastante bien y están bastante chéveres Y a mi parecer la calidad que tienen vale la pena En algunos Obviamente en otros tengo algunas opiniones negativas Que les iré contando más adelante Pero la mayoría de las que me salieron fueron buenas Pero bueno, vamos a empezar con mi favorito Con el que me mató apenas lo vi Y son las botas negras Que son de infarto, de verdad Es que amo esas botas Las amo Díganme si no las amo Porque si no las amo Miren, yo no sé qué voy a hacer si no las amo Porque es que Yo siento que esta vaina vale demasiado la pena O sea, el precio y la calidad que tienen lo merece Ah, por cierto Me acabo de dar cuenta que las tengo medio sucias Esa no fue yo, fue mi hermanita De verdad Me las dejó hiper mega sucias Pero bueno, se limpió bastante fácil La tela, no sé cómo explicarles el material del que está hecho Es como, no es aterciopelado Pero pareciera O sea, es como suavecito Así como Le da como un toque, ¿saben? Como que le da el toque al outfit Siento yo Y miren, tengo que decir que yo soy una persona muy indecisa Soy demasiado indecisa Y obviamente detrás de mis indecisiones están estas botas Porque al principio pensé que me hubiera arrepentido Los que me conocen sabrán que soy una persona bastante indecisa Con las cosas que compro Con todo y con... Con todo, básicamente Ok, para aclarar que dije las cosas que compro No porque había comprado eso Porque como ya saben no lo compré yo Porque odio, odio con todo mi ser a las carajitas Que les están regalando algo Y dicen que lo compraron Bueno, en fin, nada más eso Porque no crean que estoy diciendo que lo compré Porque ya sé que me lo regalaron Cosa que luego de pedirlas estaba muy indecisa Estaba como, ¿realmente valió la pena comprarlas o no? Pero cuando me llegaron y las vi fue, o sea Sin duda la mejor elección que he hecho de botas en mi vida Porque siento que son bastante bonitas Son muy delicaditas Son así, no lo sé, me fascinan Y díganme esto con vestidos Que lo usé con vestidos Obviamente que les voy a dejar la foto por aquí Que las pueden ver en mi Instagram también Amo mal, amo mal estas botas O sea, es que, ¿cómo les explico que yo amo las botas negras con vestidos? Las botitas con vestidos Son la mejor cosa del mundo Y bueno, en cuanto a los detalles que tiene Tiene como esto curviadito Aquí atrás es planito Y tiene este tacón que se ve chiquito Esto se ve chiquito Pero te mata, de verdad te mata Esta vaina te mata Por más chiquito que se vea Te mata un montón Porque obviamente este tacón, o sea Se harán cuenta que este tacón y tacón mata Independientemente sea así o así Pero sí que te hace la diferencia en la estatura en cuanto las usa Yo personalmente ahora me declaro fan de este tipo de zapatos Porque ahora odio las botas normales planas Las odio A pesar de que los tacones me maten Ok, una actualización Una pequeña actualización Ni se les ocurra usar esta vaina Para que vayan a usarlos muchísimo tiempo O si lo van a hacer Por favor Llévense unas botas adicionales Unas que sean planas Porque te van a destruir los pies Y se los digo por experiencia propia Yo corrí Hice un montón de desastre con estos zapatos Y cuando llegué De vaina no me tenían que emportar el pie Así que bueno eso Y bueno, tiene como esta corredita Que es decorativa Esto no hace nada más que ser decorativa Pero queda lindo Le da un toque bastante bonito Y un aspecto bastante positivo que le veo Y que a mí personalmente me gusta Es que es de cierre Las puedes abrir con el cordón O con el cierre Tienes hasta dos opciones Que yo personalmente odio los cordones Uno, porque son una aladilla Y dos, porque te deforman mucho el zapato O sea, se dan cuenta que La mayoría de los zapatos Tipo con cordones Como que esta parte Va siendo como que se vea más chiquita El cordón se daña un montón Y se ve horrible Y personalmente odio eso Lo odio con toda mi existencia Así que esto tiene Un grandísimo punto Por este cierre Literalmente Pero bueno Esto es cuestión de gustos personales En mi opinión Me gustan más con cierre En cuanto a la talla La elegí en talla 40 Que aquí se darán cuenta No lo sé si se ve Pero la elegí en talla 40 ¿Por qué? ¿Por qué la elegiste en talla 40? Si me daña el peinado Me daña el peinado Debería ser modelo Debería Es que miren esto Es increíble Voy a pasar hasta que termine De hacer la reseña de este zapato A ver si lo logro No tiene nada que ver Pero solo lo quiero hacer Que la pedí en talla 40 Porque son dos veces más grandes Que mi talla normal Yo soy talla 38 Pero en estas tiendas chinas Tipo las cosas que sueles pedir Tienen bastante pequeñas A tu tamaño Sobre todo los zapatos Un tip Si quieren comprar zapatos En tiendas chinas Pídenlo Una o dos más grandes Yo personalmente Les recomiendo dos tallas más grandes Como en este caso Hice con este zapato Lo único que no me gusta Es que al pasar mucho tiempo Obviamente te vas a cansar Porque son tacones A mi parecer Vale la pena ese sufrimiento Ahora sigamos con el bikini verde Que me tengo que parar A buscarlo Pero no me quiero parar A buscarlo Oh my god Me despeiné toda No Me despeiné toda Ah por cierto Miren Vienen como en estas bolsitas Las bikinis Que me parece perfecto Estas bolsitas Estas bolsas son lo más útil Que puede existir en la vida O sea no tienen una idea De lo útiles que son Porque por lo menos Cuando no lo sé Sales de la playa Sales de la piscina Tienes la ropa mojada Simplemente metes tu ropita mojada Aquí Y nada se te va a mojar en el bolso Y se los digo yo por expresa Que lo sé Y no se me mojo nada Y me regí a meter la cámara Dentro ahí también Bueno ahora sí pasemos a este Que es Bomba Divino Precioso No lo sé Sé que estoy cimpiando mucho Pero es que Las cosas buenas las tengo que recalcar Este y ese Pues les explico lo lindo que es Ah y todos los bikinis vienen con su protector de higiene Este protector de higiene que hay aquí Todos vienen con eso Que por cierto Este dice Zaful Creo que Zaful y Dresslili Tienen algo que ver juntos No lo sé Dice Zaful Pero les prometo que es de Dresslili Para mí que están relacionadas Porque no le veo otro sentido Todas vienen así con su protector de higiene Y también con esta copita Es como una copa No lo sé Como esta copa removible Aquí como que se las pueden quitar Y volver a poner Me gusta esta parte de que se las puedas quitar Porque si no te gusta Simplemente es como Las quitas y ya sabes Porque estas vainas a veces son incómodas Bueno hablemos acerca del color de esta vaina Que es Este color es divino O sea te resalta la piel Un montonazo Es Todo lo que yo puedo pedir Tienen que ver el cuerpo que te da esto Este es entero Y se molda bastante el cuerpo Cosa que no me pasa con algunos O sea Me cuesta un poco Saben En la parte de la cintura Me suelen quedar volando Cosa que no pasa con este Otra cosa Es que tiene forro en todos lados O sea Tanto arriba como abajo Y eso está muy cool Porque no se te va a transparentar nada Así que no te vas a tener Que estar preocupando por eso No te vas a tener Como les dije con las cosas de las botas negras Yo siempre me arrepiento de las cosas que compro Me había pasado al principio con este Pero ahora me gusta Le agarré cariño Porque no lo sé Soy rara De verdad Soy muy rara Pero este le agarré cariño ya Pero no me gustaba el modelo O sea no porque fuera de mala calidad De verdad que es de muy buena calidad Pero el modelo Sentía que no me convencía Pero ahorita lo amo De verdad que lo amo Está re lindo O sea está precioso Está divino Lo único que no me gusta Y que se los voy a mencionar Una vez Es que no tiene forro En la parte de atrás A ver Tiene forro en la parte de adelante Esta parte Tiene forro Pero lo que es la parte de atrás No tiene forro Y eso personalmente No me gusta A pesar de que no se me trasparenta nada No sé si se ve ahí mi mano Igual Los accidentes ocurren Saben Entonces No me convence un poco Pero al final me terminó convenciendo O sea de verdad Al final me terminó gustando bastante Me parece bastante lindo Lo único es eso No tiene forro El único aspecto negativo Que luego es ese De resto me gusta bastante Tengo otro aspecto negativo Ya me acabo de acordar Porque no me gustaba tanto Y es que En esta parte La parte de arriba Como que pueden ocurrir accidentes Usando esta vaina Y no me parece Las tiras no me gustan Pueden ocurrir accidentes Y eso Lo odio Y se los digo Por experiencia propia Si ocurren accidentes Con esta cosa Así que Por esta parte No me gustó tanto eso Ya me acabo de acordar ¿Por qué no me gustó? Sin embargo El modelo está bastante lindo Yo lo que hago es pasar como Es como pasar una cosita Al otro hombro Eso se puede dañar No lo hagan Si no quieren dañarlo Yo es porque estaba probando Intentando Lo único que no me gustó Fue eso Me parece que la tela Está bastante bien Y que estira O sea Estira bastante Lo único que se puede hacer No le dice I plu Tראa Exótica Trica Tierra Te Made El siguiente es el bikini rosado y de rayas Que no sé qué hice en la parte de abajo Mi mamá la estaba viendo chismoseando por ahí Pero yo no sé, no sé qué se hizo Pero bueno, esta es la parte de arriba Voy a comenzar con el aspecto negativo Ando medio hater hoy Así que eso no contribuye mucho que digamos La mentira no es que ando medio hater Es que las cosas, si tienen cosas negativas Se las tengo que recalcar Y es que por lo menos en esta parte Como que no, me quedo un poco apretado Digamos, se me sube un poco No es que puedan ocurrir accidentes con eso Pero digamos que tengo que estar haciéndome esto a cada rato Porque se me sube un montón La tira, o sea la tira, está todo lo de abajo posible A pesar de que pensaba que este tipo de traje baños Eran más para tallas plus 6 Este me mostró todo lo contrario O sea, yo que soy delgada me siento divina con eso Y si yo me siento divina con eso Ustedes también se tienen que sentir divinas con cualquier cosa Pero bueno, en fin Ambas de las partes no se transparentan Me parece bastante cool eso Por lo menos esta, la parte de aquí arriba es bastante grosecita Así que no se te va a transparentar Por cierto, este tiene tiras ajustables Y bueno, es como una copita No sé qué es eso Lo bueno de que la mayoría de estos traje baños Traen tiras ajustables Es que puedes regularlo según tú lo quieras Así que si van a pedir este Yo lo pediría una talla más arriba de la mía Para evitar que se te suba esto Aunque es un poquito medio complicado Porque a ver La parte de abajo me queda perfecta Me queda en mi talla Así que no se quería en ese... La parte de abajo me queda perfecta La parte de abajo me queda perfecta Pasemos a los kimonos o los co-up No sé cómo los llamen ustedes Yo los llamo kimonos Y vamos con este Este me gusta pero da como un aire medio indie o algo así Siento que salgo de la película esta de... Me acuerdo cómo se llamaba Pero salía de Brad Pitt y DiCaprio Tipazo Y es este como cover-up Que es abierto Y es bastante lindo Larguísimo esto Es divino Precioso Tiene como unos detallitos así bordados de flores en todo Que me encanta Me parece que esto complementa muy bien el bikini O incluso también un outfit O sea, me parecen versátiles este tipo de cosas Porque las puedes usar tanto para salir Como para usarlas con un bikini Así que... Es un top Por si solamente piensan que lo pueden usar en verano No gente Pueden hacer outfits lindos con esto Y esa fue la razón por la que la elegí Porque puedo usarlo tanto para ocasiones casuales Como para ir a una piscina A la playa O lo que sea En cuanto a la tela me parece bastante cool Lo único malo es que tiene como hilos sueltos Eso de parecer no está muy cool Que digamos Pero bueno No me convence de esa cosa Miren Por aquí hay otro Pero bueno Solo para recalcarlas Porque obviamente les tengo que mencionar todo No te deseo No te deseo No te deseo Pasamos a este, que este sí, este no es abierto Este no lo sé, no me gustó Siento que, no sé si lo odio o no Es como que siento que, no sé La tela, la calidad se ve muy mala O sea, de verdad que esto de la calidad sí se ve malísima A ver, no quiero escrachar a la marca ni nada de eso Porque sí tiene muy buenas cosas, como les mostré Pero este en especial, de verdad que, o sea Parece algo muy, no es de mala calidad Sí, porque a ver, miren Lo he jalado un montón y no le ha pasado nada Así que en ese aspecto está bien, le mejoraría la parte de arriba Aunque ahora que lo veo me está gustando Es que creo que lo que la daña son las partes de las tiras O sea, las tiras siguen Esto sí, las tiras sí siento que se zafan en cualquier momento Es lo único que siento malo, creo, realmente Creo que me está gustando No me entiendo, de verdad, no, no Tengo un mix feeling, ¿saben? Como que me gusta, pero a la vez no No me entiendo, de verdad, no, no Por último, tenemos este leggings negro Que, a ver, ¿qué le hice? ¡Ay, que estaba! Sigue un desastre Para hacer bowls Amo los bowls, pero soy un desastre En fin, este tiene como un entrelazado negro Este, precioso, también luce Soy muy febrúa, lo siento He usado prácticamente todo Pero miren, es lindo, es re lindo De verdad, acá es muy lindo Este es bastante lindo Me gusta la tela De verdad que la tela me fascina O sea, estira bastante Y se amolda el cuerpo Uf, o sea, muchísimo Este leggings de verdad que me enamoró completamente Porque la tela se amolda muchísimo a tu cuerpo No me queda ni grande Ni pequeño Ni me queda colgando en la parte de la cintura Eso es algo que yo valoro Porque los leggings La mayoría me quedan arriba En la cintura me quedan grandísimos Colgando Volando Me quedan Literalmente Con este no pasa Este se ajusta bastante bien Los leggings negro A mi parecer son bastante útiles En el closet Y este especial me gusta Por el entrelazado Siento que le da un toque como distinto Está bastante cool Para usarlo con un outfit deportivo O también con algo más casual O ese tipo de cosas También me gusta eso Que es versátil Y bueno Eso ha sido todo por el haul de hoy Espero que les haya gustado De verdad que A mí me encanta hacer hauls Lo repetí 500 veces Porque me fascina De verdad Me encanta No olviden seguirme en mis redes sociales Que son Instagram Facebook, Twitter Y todas esas cositas Que se las dejaré en la pantallita Y también en la descripción No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Para que así no se pierdan Ni mis directos Ni mis videos Y bueno Eso ha sido todo por el video Y espero que les haya gustado Besitos Bye bye